¿Qué es la fiesta de Navidad? El acercamiento de las familias, de los amigos, de celebrar también en comunidad con quienes se trabaja, con quienes se estudia. Y trae siempre un tiempo de tranquilidad y de paz que ayuda mucho a la convivencia humana. Es necesario darle el valor a esta fiesta que tenemos porque hay muchas formas de celebrarla. Celebrar solamente una fiesta, incluso a veces para la felicitación se dice solamente felices fiestas. Pero ese no es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad se debe celebrar en sentido original y originario de la Navidad. Es celebrar este acontecimiento que le ha dado sentido al mundo. Que le ha dado una esperanza al mundo y ese acontecimiento es la encarnación de Cristo nuestro Señor. Yo los invito a que también aprovechemos este tiempo para valorar nuestra vida. Para valorar el tiempo que estamos viviendo, la forma como estamos viviendo. Tenemos ciertamente una cultura del consumismo que también afecta a la Navidad. A veces la Navidad es solamente comprar cosas y eso no es la Navidad. A veces la Navidad es solamente hacer una fiesta o poner unos adornos, pero vacíos, sin Cristo. Y eso no es la Navidad. Indudablemente, con el respeto de la conciencia y de las creencias de cada ser humano. Pero la Navidad cristiana es celebrar el acontecimiento de Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Que ese Jesucristo es el principio y el fin de la historia. Que ese Jesucristo es el que le da sentido al ser humano. Que ilumina nuestro camino. Ese intercambio de dones que nosotros le prestamos nuestra naturaleza humana a Cristo. Y Cristo vino a darnos su naturaleza divina. Es un sentido de abundancia de bienes y de gracias para los seres humanos. Yo los invito a que en familia aprovechemos este tiempo para convivir, para el diálogo, para que juntos decidan cómo celebrarla. También invito a todos las personas de fe a que participen en la Santa Misa. Participen, escuchen la Palabra de Dios. Hagan oración. Y ese silencio, esa contemplación, nutre el alma y nutre el espíritu. También los invito, queridos hermanos, a tirarle una mirada a la situación que estamos viviendo en la sociedad. Hablo en primer lugar de que la Navidad no debe olvidar la oración. No debe olvidar la convivencia y el diálogo en las familias. Pero no olvidemos que también se necesita tener una atención, tener ojos de paz y de misericordia para con tantos hermanos solos. Hay muchos pobres, hay muchos hermanos que sufren con el dolor, con la tristeza. Hay muchos enfermos. Y también este otro aspecto de pedirle al Señor la paz. Nuestro estado de Guanajuato y nuestra nación está profundamente dañada por esta situación de violencia. Y la violencia, la violencia es fruto, no es fruto externo. La violencia es fruto interno de nuestro corazón, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar en la sociedad. Hay un desprecio por la vida. Y eso nos tiene en una crisis profunda del sentido del ser humano. Demos una miradita a esta crisis profunda. Una crisis profunda también de una cohesión de nuestra nación. No permitamos que nuestra nación se fragmente. Nosotros tenemos una cultura que nos unifica como mexicanos. Tenemos una fe que nos anima y que nos reúne en el corazón como seres humanos y como cristianos. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Celebren con alegría. También celebren con fiesta, porque es también parte de nuestra vida. Pero celebren cristianamente esta Navidad. Les envío un saludo a los jóvenes. Queridos jóvenes, ustedes no son solamente el futuro de nuestra nación. Son el presente. Son la utopía. Son la esperanza de nuestra nación. Saludo a los niños, a los adolescentes. A ustedes, queridos padres de familia, que son el corazón de sus hijos. Amen su familia, cuiden su familia. Pero envío un saludo y un abrazo especial a los ancianos y especialmente a los pobres. Aquellos hermanos que están privados de la libertad en las cárceles, no pierdan la esperanza. No conviértanse al Señor, juren su corazón y primero Dios estará nuevamente con su familia, con una vida nueva, con un corazón nuevo. Dios los bendiga a todos y les mando un abrazo con todo mi afecto y con todo mi corazón. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.